Yo sé que la voy a encontrar en el mismo lugar Se lo voy a decir que a mí me tiene mal Quiero saber si conmigo te va a quedar de fuga Te jugo a ti, te pasaré con tu chica sin duda Nena me gustas, es que lo de tu pelo tu aroma te pide Y es que me gustas, yo te juro mi nena te quiero también Nena me gustas, tu forma de hablar, tu sexual calidad Vámonos de puta, vamos a travesuras Es que me te controlao, es que me vuelvo loco cuando me pasas por la agua Encantadora, con una fiesta estadora Y una miradita que a cualquiera calore y vamos lento A disfrutar el momento, a tu cambio le voy a dar seguimiento Y es que tu boca fue domenal, tu cara es tan delicado No se me mata por el centro Nena me gustas, es que lo de tu pelo tu aroma te pide Y es que me gustas, yo te juro mi nena te quiero también Nena me gustas, fue mala de hablar, tu sexual calidad Vámonos de puta, vamos a travesuras Ya te encontré, conmigo te va Aprovecha esta oportunidad que no todos los días será Y vamos allá Y con carne una noche no pierdes nada Aprovecha esta noche como ninguna Deja que mi boca no te consuma No te pido mucho, solo te pido una Y con cositas calco bajo la luna Yo sé, que la voy a encontrar En el mismo lugar Se lo voy a decir Que a mi me tiene mal Quiero saber, si conmigo te va a tener Nena me gustas, es que lo de tu pelo tu aroma te pide Y es que me gustas, yo te juro mi nena te quiero también Nena me gustas, fue mala de hablar, tu sexual calidad Vámonos de puta, vamos a travesuras Vámonos de puta, vamos a travesuras